La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, defiende la necesidad de tomar distancia de los aliados de Evo Morales en su mensaje a la comunidad internacional de que el Ejecutivo Provisional de Yanine Áñez se ciñe al orden constitucional frente a quienes denuncian un golpe de Estado. En una resolución de la OEA de hace tres días, el organismo con apoyo de 26 países y con cuatro votos en contra ha reconocido en los esfuerzos de este gobierno, su carácter constitucional y el deseo que tiene de llamar pronto a elecciones, además de pacificar el país. Longaric asegura que los sucesos en Sacaba y en Sencata están vinculados al accionar de Evo Morales. Los grupos irregulares que están funcionando en todo el territorio boliviano y que están atentando contra la seguridad de la población y contra la seguridad del gobierno son grupos vinculados y dirigidos por Evo Morales. La canciller también se refirió a su alejamiento de instancias como UNASUR o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA. El ALBA siempre fue un instrumento político, el ALBA no fue un instrumento de integración, el ALBA es un foro político y que estaba siendo sustentado hasta hace poco financiado por el Estado boliviano. Además, se refirió al cambio en la relación con Venezuela luego de revisar su trato con el gobierno de Maduro, pero particularmente su relación con la Embajada de Venezuela acreditada en Bolivia. A partir de la constatación de que existen ciudadanos venezolanos que están participando activamente en todos estos movimientos agresivos y desestabilizadores que están desarrollando actividades de confrontación en Bolivia. Longarique enfatizó que su intención es desarrollar relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y en las mejores condiciones de respeto mutuo y de cooperación.